Buen día, buen día, buen giorno por la matina, y por a mí, qué bien, no importa cómo haya sido el fin de semana, pero hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles, lo que sea, cualquier día, hoy tienes que estar bien tu espíritu, ¿por qué? Porque hoy es un día que tienes que aprovechar, porque uno sabe si mañana va a volver a amanecer, hoy tienes que aprovechar, porque hoy es la vida, y hoy también aprovechar las ofertas que tiene Rubén Darío Comercial, mañana ya es tarde, hoy tiene que ser. LED LG de 32 pulgadas en 11 cuotitas de 195 mil guaraníes mensuales. Por eso dicen, nunca deje pan a la mañana, lo que pueda chupar hoy, hoy tiene que chupar, y ahora no voy a chupar, ahora no voy a chupar, y ya he contado una cosa, esto de chupar, hoy que el tipo la jugaba, o abrí el año o qué, ajendrí la luz, a un botín el año o qué, ajendrí la luz, o un bombón para la gente, mire, cobre, y yo, la vieja, despertaste un poco, coge este milagro, abrí el año o qué, ajendrí la luz, a un botín el año o qué, ajendrí la luz, a un botín el año o qué, a un botín el año o qué, ajendrí la luz, recuadro, llevé más heladeras, vejinas, dice, el viejo, tú se hiciste esta tarde, y una última última de borracho, el tipo estaba sentado en esta mesa, y el señor allá en la otra mesa, después de estar tomando una hora, viene, se acerca al viejo, le dice, señor, ¿me permite compartir su mesa? Sí, no hay problema, sentate nomás, amigo, mozo, traemos dos cervezas, trajo dos cervezas, después el otro le dice, mozo, traes tres cervezas, tres cervezas, pasaron las horas, mozo, traes cuatro cervezas, cuatro cervezas, pasaron las horas, siete horas, mozo, traes cinco años, mozo, traes cuatro cervezas, cuatro cervezas, después de nueve horas de estar chupando, le dice el uno al otro, ya que yo desde allá te estaba mirando, y te estaba diciendo, ¿quién vio aquel tipo que está chupando? el señor me puso curioso, y por eso vine a sentarme, a chupar contigo, le dice el otro, cosa que a mí también tenía una cara conocida, a mañana de ahí, dice, ma, vio, vea, vos has conocido, y te decía, antes vio, llegó ahí lo mismo, si a mí también, y ya que estamos, decime, ¿de dónde vio vos sos? yo que vivo por acá cerca, no, obvio, un teideo casi vio, un teideo casi vio, y luego ese fue el vietente ahí, va con los velandros, blanco, el tercero va con los blancos, fue un piso, de dos pisos, y luego papá, va, yo, sirá, hasta mañana.